Buena a todos gente, aquí es TRIXLORCECE comentando, estamos en cotan impostor city o algo así, ahora mismo se me ha ido el santo al cielo, bueno veamos, brujo, bufón, brujo, oráculo, savandik, estamos en el bando de batman, que pintas tengo, por dios, parezco un mexicano de estos del pressing catch, si quiero empezar, quiero empezar, quiero matar a gente, me recuerda a este juego mucho la temática si del Team Fortress 2, partidas rápidas, largas, joder, venga, venga, Gotham City, impostor, algo así, estoy hecho un poco de una picholita. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Que lanzó a un pobre, lanzó un pobre pájaro? ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Pumbia! ¡Pobre pájaro, por dios! ¿Por qué? ¡Lol! ¿Se ha caído? ¡Se cae mucho la gente! ¡Va! ¡Lol! ¡Dos! ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pájaro, asqueroso de mierda! ¡Hijo de perro! Vamos a elegir otra clase, por favor, por favor, quiero elegir otra clase. Dejarme... no puedo elegir otra clase. Es un equipamiento. Vamos a probar... ¡Brufón! ¡Qué brujo, venga! Porque... esto del pájaro... A ver... ¡Cabrón! ¡Qué gordaco! Porque a ver, ¿qué más clases tenemos aquí? Personalizados... Sí, venga. Vamos a cogernos para un personalizado. A ver... Lo que no sé es cómo se usa... la especie de ese. Supuestamente hay como una especie de gancho con el que puedes ir volando. No tengo ni idea. Como he dicho, es la primera vez que entro al juego. ¡Ay! ¡Qué obsesionazo mandado! Estoy medio muerto ya. ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Vida, vida, digo! ¡Vamos a pillar vida! ¡Vida! ¡Perfecto! Tengo miedo... Vale, perfecto. Livel 3. Jejeje. ¡Y me mata! ¡Será un buen vistazo! ¡A mí no, hombre! Me gusta mucho más... este arma. Esto ya me recuerda más a un cohote. ¡Cabrón! ¡Por dios! ¡Que mal voy! ¡Si voy el penúltimo! ¡Ya soy malo! Pero bueno, este arma me... me gusta porque prácticamente ya los... me gusta... me gusta... a ver... ¡Ah, coño! La G lanza una granada. Eso yo no lo sabía. ¡No se muere! ¡Vale! Vale, resistente. Perfecto. No sé aún como volar ni nada. Los escucho por aquí. ¡Joder! Siempre me he dado por la espalda. ¡Cabrón! Ayudas y opciones. ¿Cómo se juega? ¡Vale! ¡Joder! Da igual. ¡Un premio! ¡Un premio! ¡Quiero el premio! Una pintura gatuna. ¡Que guay! Gracias, gracias. Me siento muy afortunado de conseguir una pintura gatuna. Estaba deseando detenerlo. Y no se muere el gordo ese. Toma, hostia. Te rompí. ¡Hala, muere! ¡Cabrón! Tengo miedo. ¡Perfecto! Dos. He cogido una racha o dos. Me han reventado. ¿Quién es el jefe? ¡Yo! ¿Quién iba a ser? ¡Cabronazo! ¡Hijo de cero! Vale, estamos aquí. Tenemos otros nuestros. Vale, perfecto sistema. Vamos a bajar nuestro por aquí, que esto... me veo yo muy peligroso. ¡Oh mira! ¡Otro premio! Vamos a intentar pillar el premio. Venganza. Joder, a veces se me lave un poco el pobrecillo. Pero bueno. Soy feliz. He conseguido los premios. Está bravo. Hijo de perras. ¿Sigo yendo del penúltimo? Joder. Seis bajas, once muertes. Qué mal voy. Pero bueno. Va a ser la primera vez que juego, la verdad. Que no sé ni cómo se usan los objetos. Bien, ni nada. Vamos a tirar la granada por aquí. A ver si cuela. ¡Ay madre! ¿A cuánto le he dejado? A trece de vida. Qué mala suerte, coño. A ver. Seleccionar traje. No se me... No tengo ninguno personalizado. O sea que... Me cago en la leche. Por dios. Venga. Penúltimo. Bueno, porque ha entrado uno nuevo que si no... ¡Hostia puta! Cuántos había ahí. Había un huevo ahí. Venga. Perfecto. Hay otro por aquí. Están ahí, están detrás del camioncito este. Estoy ganando. ¿Quién se ríe? ¿Y yo no salgo? Me cago en la leche. Bueno, gente. Espero que os haya gustado este... Pequeño e introduccional... Cotan. Cition of impostor. Bueno. No está mal. Tungadito. Cazador de osos. Fuck ya. Espero que os haya gustado. Darle like favoritos. Y ya sabéis. Suscribiros al canal si os gusta.